Y nuestra invitada es Estefanía Muñoz de Tablas Gourmet by Tefi Muñoz, elabora tabla de quesos y carnes importadas y nacionales acompañadas con frutas y variedad de frutos secos que se incluyen dependiendo de la ocasión y el producto escogido. Bienvenida Estefanía a esta maratón de emprendimiento. Inicialmente nos va a contar por qué es importante iniciar la operación con un sitio web bien estructurado. Ustedes dicen, ojo pues que desde el principio hay que tener resuelta esa parte tecnológica. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para Juan Carlos y para Liliana. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, Tablas Gourmet partió de un sueño hecho realidad. También partiendo un poco de la pregunta que nos hace Juan Carlos y es por qué es tan importante tener un sitio web. Precisamente eso fue una de nuestras falencias. Empezamos muy animados a crear una aplicación, a movernos en redes sociales, pero no teníamos hospedado nuestros productos todavía en un sitio web y la gente o el cliente nos demandaba tener esos productos allí. Para eso de la economía digital, las personas hoy en día tienen una alta influencia en las redes sociales y sobre todo por páginas de internet. Entonces eso fue como una de las razones por las cuales fue un aprendizaje grandísimo en este proceso de emprendimiento. Estefanía también nos trae hoy un consejo que es muy, muy valioso y muy práctico. Y es que el emprendedor debe aprender muchísimo sobre ventas. Y debe saber diferenciar en ese proceso de la venta que no es lo mismo cuando asesora a un hombre, que cuando asesora a una mujer, que cuando asesora a un adulto o a un niño. O sea, cada cliente, cada usuario tiene unas particularidades que hay que tener en cuenta para que esa interacción sea una relación de confianza y que finalmente haya una transacción efectiva. Exacto. Aparte de tener una relación redituable con un cliente, porque yo creo que un emprendedor tiene que trascender más allá de tener un relacionamiento económico meramente con su público objetivo y es saber a quién estamos llegando. Alguna vez escuchaba a un autor que es muy conocido, que es mexicano, que tiene una empresa acá en Medellín. Y él decía como, véndele distinto a una mujer que a un hombre. A una mujer es una mujer, una persona más expresiva, más profunda. Necesitas llegarle con más palabras a un hombre, háblale de una manera más concisa y más clara. Y de esta manera tendrás como mayor accesibilidad, tendrás una mejor venta y una relación más efectiva. Entonces eso es muy importante a la hora de tú vender tu producto. No entrar inmediatamente atacando y ofreciendo, sino también como llegarle al corazón a tu cliente con tu producto. Bueno, Estefanía también nos tiene una invitación muy importante que tiene que ver con que los emprendedores debemos ser muy detallistas a la hora de controlar el tiempo, manejarlo de una forma disciplinada, metódica, porque es un recurso que no es renovable. Es un recurso que se va perdiendo, que ya el segundo que pasó ya no existe. Bueno, eso es totalmente cierto. Una de las mayores experiencias que he tenido en este emprendimiento, que es muy joven, muy reciente. Llevo apenas un mes, porque también lo combino con mi empleo en el sector público. Y es la administración y la gestión del tiempo y de las prioridades. ¿Por qué? Porque uno tiene que asumir muchas veces muchas funciones, muchos roles y tiene que priorizar urgencias, compromisos y demás. Entonces, para ser emprendedor, uno de los consejos que he recibido de la manera más apropiada de mi vida y que puedo dar es tener una buena gestión del tiempo, que es muy difícil, inclusive. Bueno, también Estefanía nos invita hoy a reflexionar sobre un concepto que es clave en el mundo del emprendimiento y es el de resiliencia. Vamos a explicarlo y en el caso de ustedes, ¿qué ha pasado? Bueno, resiliencia lo tomo como un aprendizaje en mi vida, no solamente como profesional, sino también como emprendedora. Resiliencia es cuando te cierren las puertas y te digan que no eres capaz o te diga que es muy difícil en este mundo que es tan movido y tan cambiante, es ser capaz de transformar muchos escenarios. Resiliencia es poner todo tu corazón, todo tu empeño y toda tu fuerza para lograr objetivos que son muy difíciles y ahí salgo yo un poquito a defender mucho la mujer emprendedora, porque hoy en día la mujer, como dice la directora de operaciones de Facebook, ella dice que la mujer va mucho más allá de que si nos ven competitivas, no somos, pues no somos machorras, como se dice en nuestro medio, sino que somos una mujer empoderada, guerrera. Entonces, es también como cambiar ese paradigma a partir de la resiliencia de la mujer y como emprendedora en este mundo tan cambiante y lograr salir adelante en los propósitos. Estefanía, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Crea, mi incubadora de empresas, una entidad, 20 años promoviendo el emprendimiento. Ella tiene varias preguntas. Gracias. Estefanía, y los que nos están viendo en este momento quieren comunicarse contigo. Joves AJ quiere preguntarte, ¿cómo organizaste tu empresa? Bueno, mi empresa la he venido soñando hace mucho tiempo, todo partió por una pasión hacia el maridaje. Me gustan mucho los vinos y cómo esto se relacionaba de alguna manera con el mundo de los quesos y de las carnes. Una de las grandes influenciadoras en mi vida fue mi madre, porque mi madre lleva muchos años trabajando en este mundo. Entonces, a partir también como de situaciones como mujer, también soy una persona que me encanta apoyar la educación. Yo, por eso, pues es una de las razones principales por la cual estoy haciendo este emprendimiento y le hice un propósito no solamente a Dios, sino a mi vida, a mis amigos, a mis colegas. ¿Cómo apoyas la educación? Bueno, la educación, yo hice precisamente ese pacto, yo me prometí que con las ganancias que generara esta empresa iba a apoyar a niños de hogares, niños que son, pues, que tienen muchas problemáticas a nivel familiar y educativo partiendo de mi municipio, de Sabaneta. En Sabaneta hay unos hogares y son niños que vienen de comunas de Medellín y tienen altos riesgos, por ejemplo, de violencia. Y te está saludando también Catalina Ayala, precisamente desde Sabaneta. Sabaneta. Para terminar, quisiéramos saber un poco más de cómo estás organizada dentro de tu compañía. Por ejemplo, ¿cómo es esa relación con tus proveedores y también esa relación de logística de distribución? Porque si los piden por redes y lo tienes que llevar a los clientes, ¿cómo has organizado esa logística? Bueno, es una empresa joven, somos dos personas, uno se encarga de la parte de mercadeo, de visitar clientes y de gestionar todo este tema de compras con proveedores y yo que soy la parte más de administrativa, gerencial, pues, proyección financiera y demás. Este es uno de los productos estrella, se llama Tabla Frida, le puse como la, pues, como la, esta actriz mexicana Frida Calo y es hecha con mucho amor, tiene distintos ingredientes internacionales, quesos y jamones a nivel internacional importados y nacionales y también son tablas temáticas que van, por ejemplo, si estás, si eres músico, entonces se puede hacer con un queso una guitarra, entonces son, es una estructura apenas naciente que está conformada por dos personas y que nació de un sueño también enfocado en la educación. Estebanía, mirando la cámara de la izquierda, nos va a vender su empresa, ¿por qué hacer negocios con ustedes con Tablas Gourmet? Bueno, Tablas Gourmet es más allá de una empresa, es una pasión, es un empoderamiento femenino, es una idea de negocio creativa, tenemos como macro declaración, Tablas Gourmet creatividad hecha sabor, es una apuesta diferente en el mercado por consumir productos nacionales importados, elaborados de distintas maneras, de forma creativa, innovadora y bueno, que tiene un sentido social, más allá de económico, de apoyar a niños que generan ganancias de esta empresa, que apoyará, que se apoyará con estos recursos. Muy bien, era Estefanía Muñoz de Tablas Gourmet, Baitefi Muñoz, que pasaba aquí en la Maratón de Emprendimiento y vamos con Liliana, que nos tiene las principales conclusiones de esta conversación que teníamos con Estefanía. Bueno, con Estefanía yo creo que tenemos muchos aprendizajes, pero me gustaría resaltar que hay que conocer a los clientes para poder abordarlos y cada cliente se aborda de una forma distinta, ella nos explicaba muy bien, no es lo mismo venderle a hombres que mujeres, no es lo mismo venderle a jóvenes que a niños y también tenemos que identificar con qué vibran, con qué ellos se motivan para poder llegar de una manera acertada con nuestros productos o nuestros servicios.